bienvenidos a un nuevo video y el dia de hoy que vamos a hacer es un nuevo video de yoshis que es de memes pero es en ingles disculpame pero que no es de español vamos a ver pero antes de eso puedes darle like que hay y suscribirse yoshis 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 no pobrecito pajarito yoshis 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 yishis yoshis yoshis yushis yoshis yoshis oh no oh oh ¿Qué pasa? Se me traiciona O, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué tal así? ¿Qué tal? Oh, no. Ok. 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 Oh, oh 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 Oh